En la TV Pública, la ficción crece en calidad. Trece historias llenas de vida que pueden cambiar tu propia historia. La celebración, nominada a los Emmy Internacional como mejor miniserie del año y la única de Latinoamérica. Este martes, un día de la madre para perdonar y seguir amando. Viene el hito después de tanto tiempo. Bueno, vos lo que tenés que estar es relajada. No tengo ganas de verlo. Hola, mamá. Es el día de la madre. Estás empecinada en arruinarme este momento. Lamentablemente vos encontraste una manera muy dolorosa y muy absurda de hacerte notar. ¿Qué puede ser tan grave, hijo? ¿Cómo para qué pase una cosa así? Mi asunto me acuerdo. Es extraño, pero da miedo hablar de lo que uno hizo. Porque eso quizás no tiene explicación. A las 21, la celebración en la TV Pública.